Vamos a abrir esta botellita Nunca nos vieron tomando alcohol Activa los putos subtítulos Los subtítulos Sí, los subtítulos Porque después no van a entender nada de lo que digo Ah bueno, si no nos vieron Tenemos todo el bar acá preparado Como vieron en la foto Vamos a intentar no empedarnos Hasta que no A ver Tengo la tele de frente Si llego a romper todo, se pudre ¿Dónde está? 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 No, no es mi hijo ya es Media botella se me fue en el vaso este Listo, vamos a empezar Chin, chin Ok Vamos a empezar El video de hoy se trata de un qué prefieres Le preguntan una cosa y otra cosa Y la Rosita va a elegir qué es lo que prefiere Activa los subtítulos ¿Cuál es lo que le digo? ¿Qué pasa si vieron? ¿Vasó a España o repito, América? España bien agua o agua agua ¿susas o sures? ¿susas o sures? ¿susas o sures? sures si es sausas si es sausas si es sausas ¿susas? ¿susas? ¿susas o sures? ¿su babkią o su sombra? ¿se o su sombra? ¿cuál esco ¿cudienos? y no y ahora ¿omantica, la vivienda, pero o en街a o en街o, en街a ¿no? ¿se o en街a? ¿Vinas o en fina? ¿Puedes? 1 ¡Greite! ¿Puedes? ¡Atsakai! ¿Pagalvó bien? ¡Va! ¿Pagalvó bien? ¿Pagalvó bien? ¿Apí que esto...? ¡Greite! ¿Arlete? ¡Greite! La industria con las maneras... ¿Machina o motocicla? ¿La industria o la industria de fiercente o la industria de fiercente? Nooo, preklauso. Pagal chaliu. Español es un poco más raro. Raro, tal vez. No, yo pensé que por eso sería un poco más raro, ¿verdad? No, creo que. No, es un poco raro. ¿Dejar o solo escuchar música? ¿Qué es esto? ¡Uhhh, esto es bueno! ¿Diores, pero no? ¿Qué? ¿Deores, pero no? ¿Deores, pero no? ¿Deores, pero que no? ¿Aro? No, no, bueno, ahora Me dice que como, macieras, es algo muy importante ¿Qué es lo que es lo mejor? Pero ¿Deores, pero no? ¿Deores? ¿Deores, pero no? ¿Deores, pero no? Ahora, ya la otra es la pregunta Pero ahora, luego se viene y se trata de alguna manera de ver si se trata de la pinta o algo que se trata de la pinta. Como yo sé, los hombres no tienen que ver y no se trata de la pinta como una mujer. Ah. Eso es todo. No me he visto en estos problemas. No, no sé. ¿Cabos o arbatos? Se le preguntó, pero se le vea que no es bueno. Entonces, veamos como arbatos. ¿Arbatos? ¿Puedo usar el arbatón? Yo no tengo arbatón, pero no tengo arbatón. ¿No hay arbatón? No, no, yo tengo arbatón mucho más que el agua. Ok. ¿Estás bien o teñuelo? El contexto es que aquí hay que hablar mucho. Teñuelo. ¿Virais, Auxty o Mașy? ¿Mesía o Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. ¿Serias o Filmas? Seriales. ¿Seriales o Seriales? ¿Seriales o Seriales? ¿Seriales o Seriales? ¡Blob! Me parece bien. ¿Seriales o Seriales? ¿No se refiere? ¿Seriales o Seriales? ¿Se refiere? Como como se refiere es el ¿Seriales o Seriales? pero ¿es que no está permitido? ¡E hemisphere donde se ofrece que se desee!? ¡Estaremos permitido! Si, finalmente, estuvieras en Lietuvia y nos dice que... ...que lo hago en la de la ciudad. Y la ciudad de la ciudad no nos queda, ...en la ciudad nameра y ven a la ciudad y no lościej. Pero tú lo veas y solo. ¡Búint es permitido! ¿Estamos permitido, para no permitido? ¿Cómo? ¡Búint es permitido! No, no. ¡Mala mía! Argentina o Uruguay? Argentina. ¿Viduí Arlauquia? ¿Vauquia? Me está empezando a gustar un poco lo que pusieron. ¿Filmes bailes o románticos? Romántica, pero no se siente con ella. ¿No? ¡Ah! Yo le voy a decir que es romántica. ¡Vale! 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 ¿Sexas o choco? ¡Sexas! ¿Has talento no vales mejor? ¡Vale! ¡Vale ya, Klaus! ¡Vale ya! ¡Sexas o choco! ¡Scriste el futuro de la gente y el futuro de la gente! ¿Ampine la gente y el futuro? ¿PLIETEN? ¿Y el futuro de la gente? No quiero... No quiero saber si hay un gozo. Pero no me gusta mucho más. Si hay un gozo que un gozo, no se siente mucho más divertido. ¿Puedes usar los pensamientos o ingresos? Es el mismo placer. Claro que puedo decir, pero antes lo digo así. Ah, no la. Es rovertir. Chau, lo sé. Aprenderá tu enemigo, como el primer robots. Paisa, acol. Estupendu. ¡Eso es un segundo! ¡Eso es! Y ahora... Cuando te has dicho antes, te has dicho que te pones con tu pones con tu pones? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues te estoy hablando de una situación en la que se escucha. ¿Qué pasa si te decía Andriá? No, pero te dije que era una situación en mi vida. ¿Qué pasa si te pones con tu y tu? Si estás en España o vas aender lo que es muy bueno ¿Cómo te encuentras en España y en Monaco? ¿Estas en la casa? ¿Estas en la casa? ¿Estas en la casa en España o en París? ¿De dos o tres? ¡De dos! Pero usted es el llano que es el chico de tres ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta es buena! ¿Qué quieres hacer en el mundo? ¿Ramiñas? ¿No? ¿Qué quieres tener en el mundo y todo lo demás? ¿O para hacer que se... ...es burles? ¡Esta es buena! ¡Muy buena pregunta! Lucas Papayani dijo ¿Qué prefieres? ¿Vas a ir al mundial o terminar con la pobreza? ¡Esta es buena! ¿Qué quieres tener en el mundo o no ser burles? Luego, para la pobreza, va a ir a mi vida... ¿Qué quieres tener en el mundo? Que no sea por la pobreza... ¡No! ¿No? ¿Nas es por la pobreza? ¡Qué guerrame vale! Ya, hay que ser desayado con mis dientes. ¿Qué quieres tener en el mundo? Hay gente que no quiere vivir. Y la gente es mejor que quieran. como es que hay que vivir. Es muy importante. En el silenciado, no puede hacer que ni siquiera de los hombres. Pero, aunque hay que ser caro, sería bien. ¿Ledas o yogurta con...? ¿Ledas? Por ejemplo, es una de la Pidomerica. ¿Es una de las cosas? No, no, no. ¿Es la de la Pidomerica? ¿Es la Pidomerica o la Pidomerica? ¿Es la Pidomerica? ¿Suscríbete o...? ¡Suscríbete! ¿Lietuza o Saulia? Saulia ¿Sportuotis o Netflix? Mi parte está. ¿Sportuotis o Netflix? ¿Suscríbete a Netflix? Sí, fue Netflix ¿Suscríbete a Netflix? ¿Suscríbete a YouTube? ¿Y YouTube? ¿Maseinis o dešreinis? Dešreinis, no, no valgo, pero... No, no, puede ser vegetalista. No, 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 no. ¿Gaminti o pirkta maestas? ¿Pirkta maestas? ¿Pirkta maestas? ¿Pirkta maestas? ¿Pirkta maestas, si tú párkta maestas? Uq. ¿Pirkta maestas? ¿Patríasas, si tú es el maestas? ¿Pirkta maestas, si tú? Si es un poco... ¿Pirka maestas, si tú? ¿Pirka maestas? ¿Pirka maestas? ¿Pirka maestas una pieza o una pieza? ¿Pirka maestas una pieza? ¿Pirka maestas? Sí, la mano. ¿Pirka maestas una pieza o tresareas? ¿Suscríbete a los niños? Vox. He hecho esto. La construcción de los niños, ¿cuida entonces el cuantón 4? Cuantón 4... Vamos... Sob San San Francisco. ¿Qué es lo que hayas? ¿Cambioes o algún lugar de baño? ¿Gambioes? ¿Campingas, pavyada en el campo? Si no deja solo un poco de minuto más a día no, es lo que hayas. ¿Puedo hacer un poco de maca, o ¿Puedo hacer un poco de rúbos? Rúbos. Maca, no se aplausa, pero rúbos puede ser un poco de rúbos. ¿Tapkes, o batas? ¿Batas? ¿Tapkes? ¿Cómo se dice? ¿Batas? ¿Rudas o enro? ¿Pavasarís? ¿Mocicla o univeros? ¿Mocicla o univeros? ¿Univeros? ¿Qué es eso? ¿Univeros? ¿Namas o...? ¿Bútas? ¿Namas, pero vajú aukštú? No, ¿Bútas, pero deluxe? ¿Vilux? ¿Cómo se dice? Víjame, duplekstva. ¿Cómo se dice romántico roces, o cómo se dice romántico? Bueno, ese tipo. ¿Cómo se dice romántico roces o algún otro? No, yo no yo no doce, porque es alergia mi. ¿Vacas pánicas pánicas o películas? ¿ imaginarlo el libro? ¿Puedes ver a la cuaca roces? ¿Puedo pasar a ti por este video? No, pero no te gusta. ¿Colete con la máquina o con la jugada? Con la jugada. ¿Akis o la jugada? ¿Akis o la jugada? ¿Akis o la jugada? ¿Akis? No, no, si te pautas una jugada, ¿Akis o la jugada? ¿Bien? ¿Akis o la jugada? ¿Colete con la jugada? ¿Akis o la jugada? ¿Akis o la jugada? ¿Akis o la jugada? ¿Akis o la jugada? ¡No, es que no digas! Mi amigo. No, no, no. No, no, no. ¿Perocesas, pero ¿cuándo? ¿Perocesas y el cabello? ¿Perocesas? No, 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 no. ¿Tú eres el cabello? ¿Perocesas, ¿perocesas? ¿Perocesas, ¿perocesas? ¿Perocesas y el cabello? No, no. ¿Galibas? No, no, no. ¿Cómo podemos. ¿Qualesas, ¿Perocesas, que los cabello es que tú tú le valió a las f decidas? ¿Perocesas a los cabello? ¿Cячón. ¿Perocesas a los cabello? No, no. ¿Perocesas a los cabello? ¿Perocesas a los cabello? ¿No es normal? ¿Auf que chau? Como tu vienes conmigo, pero no es eso. Hola, es un buen piso. ¿Analto hasta el bíblico? ¿Qué es el bíblico? ¿Auf que chau? ¿Auf que chau? ¿Auf que chau? No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para que pasa? ¿Pizza con ananas? Ah, me dice. ¡Galú vale! ¿Sovietes tanques T-10 y ES-3? ¡Pagooglí, sí! ¿Soviet? ¿Soviet tanque? ¿Soviet tanque T-10? ¿T-10? No sabemos los tanques. Vamos a mirar la foto y ahí vamos a elegir. ¿T-10? 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 ¿Arba y ES-3? ¿Es la misma mierda? No, aquí vas tú Él es triste Y es triste Hay algunas preguntas que las cambio Porque no tienen mucha lógica Y no las va a entender ¿Has dicho melinos o chalos? ¿Melinos? ¿Melinos o rudos? ¿Melinos? Ok ¿Melinos? ¡Oh, esto es genial! ¡Bla! ¿Pist per su cintura? ¿O plaukia? ¿Cipo? ¿Censaliu? ¿Cipo? ¿Pist per su cintura? ¿Pist per su cintura? ¿O plaukia? ¡No, no, no! ¿Pist per su cintura? ¡No, no! ¿Pist per su cintura? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Migote o valvete? ¡Migote! ¡Migote! ¡Oh! ¿Rusia o Lietuva? ¡Ay, Kivaizdu Lietuva! ¡Ja! ¡No! 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 ¡Nos! 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 ¿Verdad? No hay pascultas ¿Estás en la oreja? ¿Estás en la oreja? ¿No te vas? ¿Pero priegue? ¿Adelante o atrás? ¿Pero priegue o desgada? ¿Pero priegue? ¿Pero priegue? Pero bueno, adelante Muchísimas gracias gente a todos por por mandar sus que prefieres aunque hay otras preguntitas ¿Nos vemos en febrero con la Rosita? Y ahora, no sé, octubre Capaz No se olviden de ponerle me gusta al video de comentar algo, de suscribirse si sos nuevo acá les dejo un link acá les dejo un link para que donen un poco de plata para mí para la Rosita así se ven en más videos obviamente y le voy a dejar el Instagram de ella por acá así la pueden seguir en Instagram y nada, nos despedimos Salud ¡Sales! Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!